La pluma, con criterio. El dinero que mandan esos mexicanos que están fuera del país representa poco más del 4% del PIB, algo así como 10 veces lo que se invierte en ciencia, tecnología e innovación, cuya cifra en 2021 fue 0.38% del PIB de ese año. Del lado contrario, México está en los primeros lugares de recepción de migrantes, en 2017 y 2022 fue el primero, a pesar de las políticas públicas implementadas a instancias de Donald Trump. También nos encontramos en el tercer lugar mundial de solicitantes de asilo a nivel mundial, por debajo de Estados Unidos y Alemania, que conste que ambos países nos superan por mucho en PIB per cápita e índice de desarrollo. Este ir y venir nos explican cómo nuestro país evidentemente está en un momento crucial con respecto a la migración, particularmente con esa deshumanización que se le ha infligido a los migrantes, como lo han mostrado los reportajes en formato podcast del Semanario Gato Pardo y el Hilo de Radio Ambulante. No solo por lo sucedido en Ciudad Juárez, sino también por los 41 motines en las estaciones y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, sucedidos entre enero de 2018 y diciembre de 2022, como reportó la jornada. Con estos datos, no podemos soslayar que aquella imagen idílica del México de brazos abiertos se está transformando. Más allá de la cultura, para Criterio Noticias, Eber Quijano.